Música Estaba recordando algo bien importante hace años El güero todavía no era parte de la dinastía Y lo invitamos a Cirándaro ¿Te acuerdas güero? Que tocamos en el día que para que la gente lo conociera A ver como lo veían Y el güero tocó unas que son con nosotros en Cirándaro La gente dijo dinastía ya no es la dinastía Ya cambió el estilo, ya no tocan igual Pero la gente pues lo veía raro Porque nadie incluía eso Nadie tocaba en ese tiempo en esa onda ¿no? Pero fíjate, después acostumbramos a la gente a eso Con el disco de brindo, con eso Con eso hubo Pero si uno se acuerda de que lo llevamos a Cirándaro Y Bojo le dijo Hasta me dieron, me pagaron Vamos a ir a echarle así sin paga Estábamos comiendo tacos dorados ¿Te acuerdas güero? Al final, ahí en Cirándaro ¿Qué recuerdos son bonitos de güero? Una chulada Nunca se me olvidan todas esas escenas Porque son verídicas Y son chuladas Y son recuerdos para uno hermano Y cuando tocamos en Ciudad Hidalgo Que tocaban ahí los tromones Que estuvimos con Tigres del Norte Que echamos el caminante Y todos nosotros Hijo de su madre Con la gente cantando el caminante De las partes más gloriosas Sí, de las partes más gloriosas Y una que tenemos de Fer A ver Fer, cuándo O me espero La que Fer, cuando corriste Ahí vienen los novios Fer ¿Te acuerdas? A ver Cuando te quedan ahí vienen los novios Y venían los novios ya Y nosotros tenemos que tocar la llegada Y tú saliste a la carrera En una toalla de una casa ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? En pura trusa Se le cayó la toalla Que se me cae delante de toda la gente Y una corredanza Una grita Eso estuvo Estuvo bien chusco eso Ya no tengo corazón Ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar ¿Dónde andará? Ya mis ojos de llorar No tienen llanto Mientras tanto sepa Dios ¿Con quién estás? La rabia de querer ¿Cómo te quiero? Si yo mismo no me tengo compasión Que no vuelvas Te lo juro Tengo miedo Pero vuelves Y te arranco el corazón Aquí Yo partiéndome el alma Allá Tú gozando la vida Amor Aquí Yo aferrado en quererte Allá Sabe Dios Quien te humilla Interesantito Interesantito ¿Dónde quedó la lana Santos? ¿Dónde quedó la lana? Santos ¡Ca tu huevrón perchi! ¿Dónde quedó la lana? Fuerza en quererte Gracias.